Muy buenas tardes, mi nombre es Cidia Borja Santana, soy agente educativo del CDI Rallito de Sol, municipio de Córdoba. Buenas tardes, mi nombre es María de Tránsito Abril Rodríguez, soy agente educativa del CDI Rallito de Sol, municipio de Córdoba. Buenas tardes, mi nombre es Cidia Rallito de Sol, municipio de Córdoba. Soy agente educativo del CDI Rallito de Sol, municipio de Córdoba. Hoy les vamos a dar a conocer los rincones que hemos elaborado con nuestras compañeras sobre la potencialidad del desarrollo de los niños y niños de la primera infancia y del siglo XXI. Estos rincones están elaborados pensando en la problemática que salió del resultado en la cartografía social del municipio de Córdoba, el cual es el mal manejo de residuos sólidos. Y también en el marco de los estudios especializados, en el marco de la tecnología y la innovación. Nuestro primer rincon se llama Creando historias, en el que no le faltará el pilar de la literatura y del arte. Incluimos las áreas de la innovación, en la creación de las máscaras, la ciencia, en los conocimientos que adquirimos de nuestros libros y la innovación en la creación de historias con los niños. En nuestro segundo rincon se llama el arte reciclado. Acá vamos a tener en cuenta todo lo de arte, la exploración del medio, también en la tecnología vamos a crear juegos donde los niños puedan desarrollar sus habilidades, como ese que lo tuvimos en un taller de nuestro curso virtual. También tenemos todo lo de matemáticas, que es el conteo, la clasificación por tamaño, forma y también vamos a tener muy en cuenta en la ciencia lo que es todo lo reciclado. Entonces aquí tenemos que se van a clasificar por plásticos, urbinarios y papel y cartón para así llegar a unos impavorables diseños elaborados por los docentes y los padres de familia. Muchas gracias. Nuestro tercer rincon se llama Jugando y Alimentando. Es una estrategia creada por Bienestar Familiar, la cual estamos implementando a través de los alimentos saludables, elaborado todo el material reciclable. En este rincon podemos observar las áreas de tecnología, al utilizar de pronto la licuadora, preparar los jugos, se dan cuenta a los niños, pues que hay tecnología, ciencia, también al experimentar, al explorar, matemática con las formas. El CDI, Rayitos de Sol, del municipio de Cogua y las agentes educativas dan un agradecimiento muy especial a la gobernación de Cundinamarca, Corporación Universitaria Uniminuto de Dios y Parque Científico de Innovación Social por habernos acogido en el curso especializado en el proyecto Cundinamarca Propia a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Muy agradecidas también con los docentes que durante cada uno de estos sábados pudimos aprender muchas cosas y que nos sirven para nuestro diario vivir y aprendizaje de nuestros niños y niñas cundinamarqueses. Muchas gracias por todo.